Somos el poder legislativo del Chaco, somos la voz de nuestro pueblo y es por eso que sesionamos en el interior provincial para que cada chaqueña y chaqueño conozca el trabajo de sus diputados. Legislamos con las puertas abiertas, de cara a la sociedad, cerca de nuestra gente y con el corazón puesto en el Chaco. También nos comprometimos con nuestros jóvenes para que sean parte y se involucren legislando junto a nosotros. Gracias a las y los trabajadores legislativos mostramos todo nuestro potencial para que la población conozca los programas y el funcionamiento de la Casa de la Democracia. Llevamos nuestras ideas y propuestas al Parlamento del Norte Grande para mejorar la vida de muchas chaqueñas y chaqueños. Con el acompañamiento de las y los trabajadores y legisladores de todos los bloques políticos cumplimos con el compromiso de estar cerca de nuestro pueblo. Muchas gracias a las y los legisladores que terminan su mandato. Fueron cuatro años muy productivos y emocionantes.